Buenas noches, señoras y señores. Este año, Sama inicia una nueva etapa de proyección y planes de futuro, marcada principalmente por el estreno de nuestras nuevas instalaciones en el Parque Industrial Pisa, en Mairena del Alcarafe, así como la ampliación de nuestras titulaciones académicas. ¿Una anécdota que te lleve este de ellos? Bueno, muchas. Hay una muy bonita del año pasado, Felipe, que el Día de los Enamorados salió de una caja de cartón gigantesca con un corazón y una flor. Señores, yo me siento aquí solo. Yo me siento aquí ahora mismo que como que falta algo. Pediría, pediría, si me pueden hacer un poquito de caso, que trajeran a mi queridísima, a mi apasionada, a mi compañera azafata, Castery. Música ...duro, para encontrar un trabajo... ...para abrirse un hueco en este mundo que es difícil... ...pero si lo consiguen es muy bonito... ...yo creo que todos han venido para eso... ...porque les encanta este trabajo, este mundo... ...y si se esfuerzan un poquito, todos lo van a conseguir". Vamos a ver las anécdotas... ...que han vivido estos alumnos de primero. Señores, el sonido es lo más importante. Para entregar este premio pido por favor... ...la colaboración de Don Juan de la Oliva... ...músico de reconocido prestigio... ...y director de House Music. Es para Are You Conscious. Lo hemos hecho con todo el interés... ...con toda la ilusión y... ...nada, muchas gracias por el premio. Y el premio a la mejor actriz es para... ...Gracia Alcalá, por 45,934. Que el premio es para ella, te lo digo. ¡Un fuerte aplauso! Por favor, para entregar este premio... ...que suba Don Enrique Fernández... ...director de Animacción, por favor Enrique. Los nominados al premio a mejor categoría... ...el premio a mejor actor es para... ...José Antonio Colinet, por el efecto panceta. Es el segundo premio a mejor actor que me llevo de Sama... ...que para mí es mi casa, que para mí es mi hogar. Los nominados, para que lo sepamos, los nominados al mejor premio de montaje son... ...para el mejor montaje... ...45,934. Nada, que decir que el montaje del corto... ...me ayudó mucho mi compañera Isma... ...que tiene que estar por aquí por el público... ...no sé dónde estará, ahí la tengo al fondo. Y un aplauso también para ella porque me ayudó muchísimo. Para entregar este premio, venga Don Antonio Lobo... ...productor y realizador, concretamente... ...Don Antonio, acérquese aquí. El ganador de la categoría a la mejor realización es... ...45,934. Pues muchas gracias por este premio y que... ...bueno, los demás son los... ...vamos, que se lo merecían igual como nosotros, vamos. Señores, para entregar este premio... ...pido que venga hacia aquí... ...Don Ramón Ortiz García, director general... ...del grupo EMSE. Y el ganador... ...a la mejor música original... ...45,934. Y nada, que muchas gracias por el premio también... ...y un saludo a Óscar y a Miguel... ...que también estuvieron haciendo la música con nosotros... ...y por circunstancias no han podido estar aquí. Que se acerque aquí don Alfonso Barrios... ...profesor de Máster de Gestión de Empresas Audiovisuales... ...de la Universidad Internacional de Andalucía. Mejor guión... ...Arjur Conscius. Muchas gracias por el premio este... ...que creo que el verdadero mérito... ...lo tiene nuestro compañero Antonio... ...que fue la idea original del guión. ...el premio... ...a la mejor caracterización... ...el premio. Bueno pues nada, que muchísimas gracias por el premio... ...que aquí la intención de todo... ...para que el corto saliera lo mejor posible... ...y colaborar... ...en lo que pudiéramos. Muchas gracias. Para que venga a entregar este maravilloso premio... ...que se acerca aquí con nosotros... ...don Francisco Bustamante... ...director del grupo DCM. En este premio... ...se han valorado... ...precisamente todos los premios anteriores... ...se han llevado a cabo... ...un grandísimo trabajo... ...no solo por los alumnos... ...sino también por la elección... ...y es por ello por lo que vamos a ver... ...cuáles son los nominados... ...a mejor cortometrano. Y el ganador es... ...Arjur Conscius. ¡Bravo! Hemos trabajado bastante... ...para que esto saliera lo mejor posible... ...aunque no cabe decir que bueno... ...que realmente... ...los otros tres cortos también... ...son merecedores de este premio. Vamos a recibir... ...con un fuerte aplauso... ...a Rafael Jiménez... ...gerente de Mejer Song España. Desde Mejer Song... ...eh... ...hemos colaborado con Sama... ...desde su creación... ...en el año 2002... ...y... ...desde el año pasado... ...la fábrica Matrix... ...está en San Francisco... ...en California... ...desde sus propietarios... ...John y Helen Mejer... ...quisieron... ...contribuir... ...con una beca... ...para los cinco mejores expedientes... ...para los cinco mejores alumnos... ...de primero... ...entonces... ...tenemos... ...un vídeo de Scott Gledgill... ...que es el gerente de ventas... ...de Europa... ...de Mejer Song... ...el responsable de ventas para Europa... ...y... ...vamos a ver el vídeo... ...donde Scott nos... ...va a nombrar los premios. Hola... ...soy Scott de Mejer Sound... ...y estoy enviando este mensaje... ...desde Reykjavik, Islandia... ...quería tomar esta oportunidad... ...de felicitar... ...los cinco alumnos... ...que han ganado... ...la beca de John and Helen Meyer... ...en la escuela de Sama. En septiembre del año pasado... ...yo tuve la oportunidad... ...de anunciar... ...que John and Helen... ...han establecido este beca... ...y cinco de ustedes... ...han trabajado muy duro... ...este año... ...para ganar... ...este gran premio. Quería anunciar... ...los cinco nombres... ...que han ganado. David Carrasco Santos... ...Manuel Lázaro Carrasco Sierra... ...José Carlos Martínez Salas... ...Antonio Ramos García... ...Yelanzo Velasco Tavora. En el nombre de Mejer Sound... ...y desde John and Helen Meyer... ...Felicidades. Direction Sky... ...que vengan aquí... ...Blas y Ramos... ...y nos ofrezca un poco más... ...Felicidades. Hace seis años... ...pues nació nuestra escuela... ...con la firme y clara intención... ...de formar a profesionales... ...en el sonido, la realización... ...la producción... ...y bueno, un año... ...un par de años después... ...pues conseguimos lanzar... ...al mercado de trabajo... ...a los primeros técnicos de sonido... ...en Andalucía... ...éramos pioneros por aquella época... ...un año después... ...decidimos embarcarnos... ...en una nueva modalidad de estudio... ...haciendo uso de las nuevas tecnologías... ...pues... ...innovamos de nuevo... ...y lanzamos... ...la modalidad de estudios a distancia... ...es una consolidada realidad... ...y podemos hablar este año... ...de la primera promoción de alumnos... ...titulados en exama... ...tanto en sonido... ...como en realización... ...como en producción... ...en modalidad a distancia... ...en todo el territorio español... ...somos el primer centro académico... ...que realiza la formación en esta modalidad... ...y nos sentimos especialmente orgullosos... ...y satisfechos de estos alumnos... ...que han dedicado mucho esfuerzo... ...mucha dedicación, mucha implicación... ...y bueno, han hablado alumnos... ...de la modalidad presencial... ...y también a mí me gustaría... ...que algún alumno de la modalidad a distancia... ...también estuviera hoy aquí con nosotros... ...creo que José Mari... ...Josemari está por ahí, ¿verdad?... ...y me gustaría dar a todos las gracias... ...por haber confiado en nosotros... ...era un proyecto totalmente innovador... ...y bueno, era una apuesta de riesgo... ...han confiado y lo agradecemos... ...por todos ellos... ...por los de segundo... ¡Ahora! ¡Ahora! ... ... A Susana Lazo, a Blas y Ramos para que precisamente entreguen las orlas a todos los alumnos. Señores, ¡un fuerte aplauso! Agradecer a dos personas la colaboración que han prestado para la realización de este evento. En primer lugar, a Francisco Bustamante, gerente director de TCM Audiovisión, cuyo personal se ha encargado de montar magníficamente todo esto a marchas forzadas, como siempre, y queremos hacerle entregado un premio. Y en segundo lugar, no menos importante, a Enrique Fernández, que ya ha salido a entregar un premio también, que es el responsable, el director de animación, una empresa que se dedica a hacer eventos. Señores, con este vídeo queremos dar un grandioso homenaje a todos vosotros, a los alumnos que nos abandonáis. ¡Hasta siempre! ¡Hasta siempre!